Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristal Mariscal desde el Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa. Como saben, soy una contratista para el Condado de Mesa y hoy estoy aquí para hablar con ustedes sobre el coronavirus o el COVID-19, que es lo último que está pasando. Sabemos que estamos cerca de lo que es el fin de semana largo, el Día de la Independencia, aquí en este país, y muchos estamos preparándonos para tomar este tiempo con nuestras familias, festejar, hacer la carne asada y ya tenemos quizás planes de lo que vamos a hacer. Pero me gustaría tomar un momento de su tiempo en este día y hacerles una invitación, una invitación para que se proteja usted y se proteja y proteja a su familia. Vamos a cuidar de nuestra comunidad y a cuidar de nuestra economía y cuidar de nuestra familia. Es muy fácil, simplemente manténgase alejado a mínimo seis pies de distancia y lávese las manos. ¿Cuántas veces es lo necesario para lavarse las manos? Esta era una de las preguntas o uno de los comentarios que hacía el director de Salud Pública esta mañana y decía, quizás diez veces, pero tenga en cuenta, cada vez que usted toma las llaves de su auto, cada vez que usted paga con una tarjeta, cada vez que usted toca la puerta de su carro, ¿cuántas veces está tocando sus manos? Es muy importante todo lo que hacemos con nuestras manos. ¿Dónde estuvieron nuestras manos todo este tiempo? Tocando diferentes áreas y después las llevamos a nuestra cara, a nuestra boca y es así como se esparza este virus. Recuerde que es por las partículas o las gotitas de saliva de agua que soltamos en nuestro cuerpo que cómo se transmite este virus a través de la saliva, a través de cada vez que hablamos. También daba un ejemplo el director esta mañana sobre una orquesta o un grupo de banda, vamos, donde ellos estaban tocando y una persona estaba enferma, pero al estar tocando los instrumentos y al estar soltando más gotitas de saliva, infectó a todos los de su banda. Entonces tengamos esto en mente este fin de semana, no solamente para el 4 de julio. Yo sé que vienen las festividades o las festejaciones para celebrar a los graduados, a los que se acaban de graduar y felicidades a ustedes que se graduaron. Yo sé que ya hemos estado mucho tiempo en casa, pero un poquito más, un poquito más no nos va a afectar. Vamos a unirnos a cuidar de nuestra familia. Los jóvenes, les hago un llamado a ustedes. De 20 a 29 años son los casos con más números aquí en el condado de Mesa. Son las personas que han sido más afectadas. Tengo aquí la información. Son el 20 por ciento del grupo de la edad de 20 a 29 años, son el 20 por ciento de las personas que han dado positivo. Entonces todos estamos, nadie está inmune a esto. Si usted cree que ha sido contagiado o tiene síntomas, porque en este momento ya no hay, los síntomas se han extendido, ya no nada más es un cito, cierta lista de síntomas, los síntomas se han extendido. Si usted siente que ha sido contagiado o que alguien en su familia puede tener este virus, por favor, le invito a que haga una una llamada de teléfono y haga una cita para venir y hacerse una prueba. En este momento no hay limitaciones de pruebas. Tenemos pruebas para hacerse. Así es que llame al 248-6900 y presione el número 2 para español. Es 248-6900. También nos puede mandar un correo electrónico a preguntas arroba mesacounty.us. Es preguntas arroba mesacounty.us. Así es que le invito a que nos unamos a cuidar de nuestra comunidad. Esta es nuestra comunidad. Vamos a hacerlo por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra familia. Vamos a festejar un día de la independencia sanos y podemos, no sé, crear una manera de decir hola, quizás con el codo o un high five en el aire. Yo sé que somos mucho de abrazarnos y de porque nos extrañamos y queremos pasar este fin de semana juntos, pero vamos a hacerlo a distancia. Podemos mandar abrazos en el aire y compartir desde seis pies de distancia usando un tapabocas, lavándose las manos frecuentemente. Desde el Departamento de Salud Pública les deseamos que tengan un buen fin de semana feriado y que recuerde, protéjase y proteja a su familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.